Las fiestas navideñas se acercan y el principal complejo de mercados de Piura continúa con gestionado de comerciantes ambulantes. Ante ello, y para prevenir la venta de productos pirotécnicos por las fiestas de fin de año, el jefe de fiscalización de la comuna piurana, David Castillo, anunció que se intensificarán los operativos dentro y fuera del centro de abastos. Con el apoyo de la policía, el tema de los productos pirotécnicos que no están autorizados para el decomiso de los mismos, en cuenta de que no solamente es el mercado de abastos a caer a la sede de Piura, sino que hay lugares como en el sector de Pachetea que el año pasado se detectó domicilios y viviendas donde resguardaban y custodiaban ese tipo de material no permitido y también hemos multado el año pasado a estos domicilios ya con un trabajo ya minucioso del área y por la información que maneja de manera privada la policía, estaremos trabajando en ello para de otra manera tratar de erradicarlos a esa totalidad por fiestas navideñas. El funcionario indicó que se tiene previsto para la primera semana de diciembre la contratación de 40 personas dentro de su área y podrán resguardar las zonas despejadas para evitar la presencia de comerciantes ambulantes. Siempre ya la oficina de fiscalización y la gerencia de seguridad ciudadana puedan estimar la contratación de unas 40 personas para poder trabajar el tema de mercado. A pesar que es conocido que se tiene un déficit de personal en la gerencia, Castillo manifestó que se han implementado medidas para trabajar en puntos estratégicos. La gestión con el apoyo de la oficina de espacios públicos está previendo el caso para de una u otra manera en lugares estratégicos tratar de... Estamos recuperando el boulevard el día sábado y domingo ya está controlado al mismo tiempo hasta las 3 de la tarde, luego es imposible porque la escasez de personal luego de la hora es muy difícil, teniendo en cuenta que el trabajador municipal nombrado solo trabaja de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde, se les cambia el horario y trabaja un día domingo, tendrán que recompensarse las horas de trabajo por un día domingo. Es un poco complicado, pero con el grupo curativo que, con el poco personal que contamos estamos tratando de ver la estrategia de, vemos por la tarde puntos fijos, Ripley o Alogrado, Plaza de Armas, Calle Lima con Ica, estamos tratando de manejar el tema minuciosamente para que de esta manera el informal no invada las calles principales del centro de la ciudad. Finalmente el funcionario indicó que en los próximos días se iniciará con los operativos en el complejo de mercados y el transporte informal. Gracias. 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 Gracias.